Más fuerte y más fuerte Ay, quita, que lo que falta es que se te sientan cerquita Y que te pongan en la herida una tiritita Y que te abracen para ver si se te quita Ay, quita Y si no te mata el amor Si no te mata el amor Si no te mata el amor Si no tiene corazón Dale cariño pa' que se entienda su luz Ay, preparaste un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Ay, preparaste un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Y si le falta amor Y si le falta corazón Y dale un poco Dale cariño pa' que se entienda su luz Dale cariño pa' que se entienda su luz Si le falta un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Ay, preparaste un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Ay, preparaste un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Aplausos 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 Gracias.